Mike Oyan Para todo el mundo y para todas las nenas Tu sabes, esta canción va dedicada para ti baby Amor, ni de que no, ni te maltrate Tu corazón, quiero baby tu amor Y que me ames, sin temor Yo quiero, ver tu emoción, tu pasión Y sentirte mirando sexy Quiero yo, en esta ocasión Decirte hoy, que si no estás, me muevo yo Baila, que tu cuerpo representa Chula, que me ha subido a la cabeza Es hora, que olvidas lo que te afecta Suéltate, motívate y perrea Actívate sola, que mi flow está sonando tu pieza Es mi turno, aquí voy a hacer que entiendas Porque en la vida, tu sabes nena que Mike Oyan te canta Hay muchas sorpresas, como hijo lo siento A mi reina, mi bella mujer, mi marido y yo Sé que nunca te trata bien Que es malo, y nunca te logras satisfacer Pero voy a brindarte mi querer Y voy a complacerte a ti otra vez Solo sigue y me haré que te olvides de él Para que ya no llores, hoy más por él Vamos a entregarte a este baile y ven Voy a brindarte lo que tú te mereces Y ya siento, tu calor Esa ilusión, de estar juntos Al fin, tú y yo Aún no puedo, fingir que yo No siento nada, por ti amor No puedo, no puedo amarte Pero si puedo, desearte Amor, dile que no Y te maltrate Tu corazón, quiero ver en mi tu amor Y que me ames, sin temor Yo quiero, ver tu emoción Asegación, y sentirse bailando sexy Que veo en esta ocasión Decirte hoy, que si no estás, me muero yo Y que aún siento, tu calor Esa ilusión, estar juntos Al fin, tú y yo Aún no puedo, fingir que yo No siento nada, por ti amor No puedo, así es la vida Así es la vida A veces uno ama Y otras veces es amado Así es la vida A veces uno ama Y otras veces es amado Así es la vida, nena Tú sabes, para todo el mundo entero Maikoyang, eh A veces uno ama